Esta uno de vida encima el Dacia, osea, no había motivos para pillarlo. Vamos a limpiar un par de casas y yo creo que no va a estar. Drunk stream. Nadie creo que se ha ido, esto no está ni looteado. Vamos a campear un poco por aquí. Es la única posición que podemos jugar. Si se va para el campo podemos ir amarillo rápido a lo mejor. Yo voy a lootear un par de casas, me voy a ir a la mierda. Vale. Pochinki Hill estará los chinos supongo. Hay gente ahí. También podemos ir al bosque. El problema es que si ponemos el bosque este delante es que si ponen amarillas estamos muertos. Si, yo esperaría. Así que hay que esperar realmente. A que sea un coñazo. Primero primero. Hay gente. Dacia conduciendo por el descampado hacia nosotros. Uaftan, por el puente también haciendo lo mismo. Watt para en gasolinera Dacia va hacia el bosque ese, bro O hacia ti Va al bosque, vale Está bien Se lo puede dejar Yo me quiero cargar al Watt este Cuando se mueva de ahí Eso sí que lo quiero hacer Vale, vale Mientras no vengan amarillas estamos bien Yo quiero matar a alguien que venga por aquí por amarilla ahora No me jodas que no lo puedo rematar Tío, ¿cómo soy tan malo? Tío, le meto un 2-tap y no soy capaz Ah, vale, sí, sí lo puedo rematar Pobre shit, barato Son españoles, ¿no? Agua no vi ese Hay gente en la montaña, en gasolinera Mete un 2-tap saco mío, tú Esto era lo que quería Pillar alguna kill Uff, ojo el círculo, eh Es un círculo de ir amarillo, en verdad, eh No sé si podemos cautearlos de aquí Creo que no No Sí, sí, sí puede Ahí no hay nadie, eh, creo Es que igual cierra nosotros, no sé ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí que habría que ir Es el típico cierra del descampado Hay que pillarlo ya Se da hacia no sé cuánta vía está Si no, vamos a engluir los dos Yo me meto en este, gracias Vale, vamos En caso de que esté pillado, vamos para atrás Fua, loco Que llevo un transformer, tú Cago en Dios También podemos splitarnos en shacks Pero no me mola mucho eso No soy muy fan de eso Cuidado porque puede haber peñas Y eso damos la vuelta, eh No, no hay nadie De puta madre A ver, la única puta es que En este círculo vamos a perder los coches Probablemente Virtual tip ese Pero Pochinki Hill te los tira los coches Y había gente también en el bosque este del sur Un poco pronto para ir Pero si cierra que es GG Vale, pues vale Ya está, ya estamos dentro Sí, sí, no sé Te ha rollado, tío Nice driver No sé, yo creo que es el movimiento correcto Ahora el agua se va afuera Hacia la derecha no suele cerrar muchas veces Y aunque se cierra la derecha Nos pillamos, pillamos verde Si cierra la derecha Pillamos amarillo Y luego sería pillar esto También hay círculos en esta mierda Pero no sé No debería Además también podemos fluir las amarillas Un drop detrás Un drop detrás ¡Suscríbete! ¡No te gustó! Fuente de montaña en el sur, igual farme un poco ADR con ellos Ups, querían pinchar los coches ya Al de ACs está bien que lo pinchen, da igual Pero AC estaría bien guardarlo Esto son los chinos fijos eh ¡Hostia! ¡Vamonos! 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 ¡Súbeme! ¡Ven a mí! ¡Corre! 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 Es un poco mala suerte pero bueno Hay que arriesgarse haciendo dos muchos peces Me cago un puto dios Chinos, podéis parar ya, pesados Me meten estas amarillas, no, no, amarillo yo creo Por si los del puente han crashado Las nuestras Pero con los, no sé, yo creo que están asustados